Bueno, como les puse en el otro video, en el video número uno, que estábamos haciendo un tamal, le dicen en Puebla, de pescado Blue Fish. Se empapeló, le pusieron las respectivas verduras, como les dije, zanahoria, le pusieron cebolla, ajo picado, epazote, los condimentos necesarios, y entonces, ¿qué estamos abriendo el pastel? A ver, guau, este es un guisado hecho aquí en casa por primera vez, nosotros no lo hacemos así, pero Julio, que le encanta hacer el pescado a vapor y el pollo, y eso está, ya hizo esta presentación, y lo estamos destapando. A ver, a ver, córtele para que vea, se vea, mmm, en su jugo, exquisito, está, no tiene agua, no tiene aceite, es solamente en su jugo, todas las verduras que se están sirviendo ahí es, es puro, puro jugo del pescado. Este pescado fue, fue pescado, así que este pescado fue pescado ayer, ayer, en las playas de Panamá City, en el Golfo de México. Más fresco no podía estar. Es una presentación para que ustedes, hijos, lo vean, y vean que a veces no es necesario estar friendo y haciendo, y si no, lo empapelan así con sus respectivas verduras, y vamos a, a darle el visto bueno con, con un tenedor. Bueno, yo quito porque no puedo presentar algo que no lo puede ver primeramente yo. Y me lo llevo a mi boca. Mmm, muy bueno, riquísimo, riquísimo está este pescado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos pones a nuestro alcance, Señor. Fueron unas horas que estuvo Julio e Imeldita ahí en la playa pescando y se trajo estas, estas preciosuras que tú permitiste, porque todo es por tu mano, por tu gracia, Señor, que comiéramos. Y aquí también tenemos el siguiente plato. Pescado de los mismos, pero fritos. Arroz blanco con su respectivo plátano macho frito, tipo Veracruz. Aquí tenemos... Y gracias a Dios, nada más fue la inversión de tiempo y la gracia que el Señor pone para que ellos pesquen. Gracias, Señor, por estos alimentos tan frescos, tan buenos. Te damos la gloria, Señor, en esta mesa, Señor. Te damos gloria, honra, honor, alabanza y poder, Señor, porque es tu mano, Señor, la que se ve en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, esto es en este lugar de Estados Unidos tan caro que es el pescado y tú has permitido, Señor, que ellos tengan, Señor, esa gracia, Señor, de que los pescados vienen a su lugar, a su red, a su caña de pescar. Y aquí estamos, Señor. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. No tenemos más palabras que decirte más que gracias, Señor. Gracias por estos alimentos, Padre. Los bendecimos, los santificamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén.